Hoy pasó algo que te molestara. Pues, sí, le mencioné el incidente del rover de Marte al agente del FBI. Pienso que puede costarle a Howard la aprobación de seguridad. ¿Qué? Pero ¿por qué me daría insomnio? Por culpa, tal vez. Interesante. Y tú dices que mi insomnio lo causa mi conciencia culpable. Ahora no tienes insomnio. Estás dormido. Discúlpame. Estás teniendo un sueño de culpa. ¿Y tienes evidencia que lo compruebe? Tal vez el Gronk está sentado ahí. Nada me parece suficiente. No, Gronk, no. Ahí me siento yo.